Buenas tardes, jornada de corrección la que hemos tenido hoy con caídas pues prácticamente generales en todas las bolsas. El IBEX lo ha hecho bastante peor que los demás por llevar como siempre la contraria. También Estados Unidos a la baja. En general ha sido una sesión que ha sido mala de principio a fin, muy lastrada por el comportamiento de las materias primas, de los sectoriales relacionados con materias primas, mejor dicho. El cobre ha bajado, esto ha llevado al sectorial de materiales básicos a estar todo el día muy en negativo en el estos 600. Y el petróleo pues ha tenido muchos problemas durante toda la jornada y también ha arrastrado a la baja al sectorial petrolero. Aquí vemos como ayer por la noche pues estaba cerca de 37, 38 dólares y ahora está prácticamente a 36, 35,98 para ser exactos. Además, el mercado no quiere muchas complicaciones, la mayoría de operadores son muy prudentes ante la reunión de mañana de la Reserva Federal. No se descuenta una subida de tipos, de hecho los futuros sobre fondos federales solo hablan de un 2%, pero se prefiere pues tener cierta prudencia. Desde el punto de vista técnico a destacar pues que el Standard & Poor's 500 no ha podido tras tres días de presión contra la gran resistencia que tenía en la media de 200 y por lo tanto pues los índices Eurostos y DAX no han confirmado sus hombros cabeza-hombro invertido. Gracias y hasta luego. Gracias.